El tiempo ha pasado y no he podido olvidarte Aún siguen los recuerdos de tu amor La soledad me mata, me ahoga el sufrimiento No puedo ya sacarte de mi pensamiento La soledad me mata, me ahoga el sufrimiento No puedo ya sacarte de mi pensamiento Tal vez tú ya no me amas y de mí ya te olvidaste Mas yo te extraño tanto, estoy perdiendo la razón Y no puedo olvidarte, no puedo arrancarte No, no lo consigo No me hago a la dea de haberte perdido Aunque ya no estés conmigo Son muchos los recuerdos que llevo en mi mente Ay, como me haces falta Y aunque el tiempo pase y pase nunca te podré olvidar La soledad me mata, me ahoga el sufrimiento No puedo ya sacarte de mi pensamiento Tal vez tú ya no me amas y de mí ya te olvidaste Mas yo te extraño tanto, estoy perdiendo la razón Y no puedo olvidarte, no puedo arrancarte No, no lo consigo No me hago a la dea de haberte perdido Aunque ya no estés conmigo Son muchos los recuerdos que llevo en mi mente Ay, como me haces falta Y aunque el tiempo pase y pase nunca te podré olvidar ¡Qué bárbaros! ¡Sueña, hombre! ¡Sueña! ¡Sale, pues, hombre! ¡Sale, pues, por ahí! Por ahí quedan los temitas Para empezar esta noche, pero bien bonita Por ahí se la van a toda la gente Por allá de Chihuahua, Zacatecas, Durango Bueno, una cumbiacita por ahí Oquí en acá, Chihuahua Que es la cumbia San Felipe Mario Andele ¡Oí, no más! ¡Ay, ay, 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 hombre! Eso es que lo bailes, hombre Vamos a bailar, hombre Puro saborcito Con la furia, hombre ¡Ay, ay, ay, hombre! A ver, esa mujer se la pisamos a bailar, hombre ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Sol! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y así suena la furia, pero... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bárbaro! Y así suena la furia Y arriba las mujeres, hombre Ay, 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 ay A parar, te pegas, a guilar, hombre Puro el vaso, te casas, hombre Qué barbaro Oye, la learning, oye, la learning Y arriba las mujeres, solteras, hombre Ay, 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 hombre Y así, así, no más suena La furia norteña, mi primo, hombre Dijo Zavache Y que nos pare, hombre ¡Andele! ¡Sí! Ay, 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 hombre A ver cómo dice ese vestido rojo, compadre Oye, reina de mi vida Mira, yo te quiero a ti Oye, reina de mi vida Mira, yo te quiero a ti Con tu vestido y tu roja Por el que te conocí Con tu vestido y tu roja Por el que te conocí Ay, 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 hombre A ver, solito, solito, leoncito ¿Cómo dice ese? ¡Sí, hombre! Ay, 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 hombre Yo recuerdo aquella fecha Que jamás olvidaré Yo recuerdo aquella fecha Jamás olvidaré Ese 28 de julio Siempre recordaré Ese 28 de julio Siempre recordaré Ay, hombre, hombre Para arriba, para arriba, para arriba Ay, ay, hombre Oye, reina de mi vida Mira, yo te quiero a ti Oye, reina de mi vida Mira, yo te quiero a ti Con tu vestido y tu roja Por el que te conocí Con tu vestido y tu roja Con el que te conocí Ay, 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 hombre Ahora un flaco Free style, free style, free style A usted Hola, mi hermano Ahí quedó, compañerito Continuamos ¡Qué bárbaro! Ándale, compadre Por ahí le entregamos las cumbias Para que empiecen por ahí Esta noche de fiesta Esta noche de baile, compadre Ahí por ahí la gente De Simón Bolívar, Durango La gente también por ahí De Pino Suárez, Durango, compadre Un saludo para ellos A mi primo Eric Es que no, ahí está Ándale, la gente también De Chihuahua, por ahí De Cuauhtémoc La gente por ahí Bueno, compadre Y arriba la gente De Chihuahua, paisanos, hombre A ver esto que se las caen De Chihuahua, pues Dice, sigámonos Ay, 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 ay Suena la pura No me gustan los ojos de esa morena No me suspiro, se me retrochina el alma Allá, ya nos vemos por ahí Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para que no, ya nos vemos por ahí Que no, ya nos vemos por ahí Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me echabas en tus deliciosas brazos Y mejor prefiero que me echabas en tus deliciosas Y mejor prefiero que me dieran de tu corazón Pero mi Mario, hombre Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me echabas en tus deliciosas Que me estrechabas en tus deliciosas brazos Y mejor prefiero que me dieran de tu corazón Antes de verte Hablado de otro querer Otro corrido por ahí para ustedes Música Música Y muros de ranchero De mucho dinero De aquellos hombres cabales Música Tenía cinco estables Bastante ganado Y muchas tierras Y me riego Por eso temprano paseaba caballo Perdiéndose en sus terrenos Pero las mujeres Diré Fueron su desgracia Que iba a pensar y que por una aventura Domingo Corales la vida perdiera Domingo Corales andaba bien pero la fiesta se celebraba Rallando el caballo frente de la plaza la gente se amontonaba La reina del pueblo Llamaba a la aldea Al ver el área de la aldea Y su pueblo varela Con pistola en mano Y en arcas de su caballo Pero en un barrio Y todo Cuando iban corriendo Se fueron cayendo Y rodando Y rodando Los dos se mataron Con todo y caballo Y rodando Y un barrio Y un barrio Y un barrio ¡Ajá, ya él! ¡Oye, no vas a... ¡Qué bárbaros! ¡Aquí le puedes por ahí para que siga por ahí bailando! ¡Vamos a ocupar, eh! ¡Qué besito que me viste! ¡Qué bonito beso y mi alma! ¡Qué bonito besos tú cuando despierto en la mañana! ¡Oye, no vas! ¡Dame la miel de tu boca! ¡Dame la miel de tus gozas! ¡Quiero ser el dueño, señor, de esas tan hermosas cosas! ¡Y como dicen, besos! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Qué bonito beso y mi alma! ¡Qué bonito beso y mi alma! ¡Nada se ha clavado! En el fondo de mi alma Yo no sé cómo vivir sin calor de tu mirada Dame la miel de tu boca Dame la miel de tu boca Quiero ser el dueño, señores, de esas tan hermosas cosas Y así suena la pura hambre Ay, 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 ay Qué barbaros Hoy no más El besito que me diste Qué bonito besas de alma Quiero ser el dueño, señores, de esas tan hermosas cosas Oye, no más Oye, no más Oye, no más Ay, qué bonita te ves Tengo tu vestido blanco Ay, qué bonita te ves con tu vestido blanco Salos, tú me estás matando Y se acabó Y se acabó Sale pues, hombre Sale Y arriba las mujeres De eso me quedó Y se acabó Y se acabó Y se acabó Andale, compadre, por ahí la gente que está pisteando Que se apiaden de mí, por favor Se quedó Ándale, vamos a continuar con más temas Para que sigan por ahí disfrutando esta nochecita Dice, por ahí sin recompensa de la esperanza Así, vámonos Qué bárbaro, hombre Me sigo acordando de ti Y aunque lejos me fui para olvidarte A ti escribo a ver donde encuentras Y saber Si eres feliz con él No me vuelve a enamorar por estos rumbos No he cumplido algo igual Que se aparezca Tengo miedo de amar Como te amaba Y para qué Si aún no te he olvidado Si sufrieras con otras cosas Me atormentan Es bueno Si no estás junto a mí No sirvió Lo lejos que me fuera Donde quiero tu recuerdo Vive en mí Me despido sin decirte para siempre Y con gracias calmarás un poco calma Me he tocado sufrir por tu cariño Sin tener Compensa y esperanza ¡Wow, wow! ¡Wow! ¡Wow! Hay una canción que nos está pidiendo Hay una canción que nos está subiendo Antes de que se toque el tiempo Dice, me cansé de morir por tu amor chiquita Y dice, sigámonos ¡Bárbaros! ¡Qué tal de heavy, hombre! ¡Me cansé! De seguirte los pasos De seguirte tu ángel guardián De casé De entregártelo todo De casé De amar por amar De casé De rogarte un te quiero De vivir Por tu amor limusnero De casé De morir por tu amor De sentir decepción Si no te quiero Si no te quiero Me cansé De querer por querer A una estatua de sal A una estatua de hielo Me cansé De morir por tu amor Me cansé De morir por tu amor 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 De amar por tu amor De morir 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 por tu amor Mis amigos hay una canción que me está pidiendo Una canción que me está pidiendo Oscar Listo Me roba la tranquiladísima, sobraciámonos Me robas la tranquilidad Cuando ves feliz y yo me encuentro No sé si me amas de verdad O juegas con mis sentimientos Un día me llevas a volar Y otro mi rostro es por el suelo Un día me hace sentir que vivo Y otro sentir que estoy muriendo Y ya no sé si esto es amor Cada día nos hacemos más daño Lo mejor sería irnos a Dios Lo mejor sería ya dejarnos Me robas la tranquilidad Cuando ves feliz y yo me encuentro No sé si me amas de verdad O juegas con mis sentimientos Un día me llevas a volar Y otro mi rostro es por el suelo Y otro me arrastras por el suelo Y otro me arrastras por el suelo Cada día me llevas a volar Cada día nos hacemos más daño Lo mejor es decirnos adiós Lo mejor sería irnos a dejarnos Empecemos con estas dos Deseo mi amor, mi primo Vamos a hablar de esto que hice Más o menos desamaciámonos Más o menos desamaciámonos Qué barbaros hombres son Más o menos desamaciámonos Más o menos desamaciámonos Soy un loco enamorado Mi amor, mi amor, mi amor ¿Por qué sin ti me moriría? Mi amor, cada momento de mi vida Estás para cuidar mis alegrías Mi corazón, palpita de emoción Mi pie, que me pide tus caricias Deseo con todo el corazón Que sea feliz a mi lado Que siempre estés conmigo, mi amor Cariño mío Cariño mío Yo nunca voy a dejar de amarte Eso a mí Dios le pido Que me proteja donde hay usted Siempre en un buen camino Mi corazón, palpita de emoción Mi corazón, palpita de emoción Que me pide tus caricias Que me pide tus caricias Que sea feliz a mi lado Que siempre estés conmigo, mi amor Cariño mío Cariño mío Y la furia norteña Y la furia norteña, mi amor Y la furia norteña, mi amor Tal vez tú ya no me amas Y de mí ya te olvidaste Y la furia norteña, mi amor Yo te extraño tanto Te parió de olvidar Bienvenido Salve gracias Hasta la próxima Muchas gracias ationalo boteca Sale Con permiso Mis amigos, muchas gracias Esperamos que les haya gustado nuestra presentación Somos Arrón Urias, Elio, Sinto y Ojinaga en la Pudra Norteña Nos dejamos en buenas manos de la reunión norteña, mi compa Y cerramos con brocha de oro por ahí con mi señor padre Polo Urias y la máquina norteña Queremos agradecer a todo el personal aquí del Club Carnaval A mi compadre Tony y todo el resto por ahí, Márquez Muchas gracias a Rick Benavides, gracias A todo el staff personal, a la Bionery Ya saben, muchas gracias Síguenos en Facebook, síguenos en Twitter, síguenos en Instagram Hasta la próxima, gracias, ¡dale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!